Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Dante lleva un grupo de leyes para la zona económica especial de Margarita y para afinar el hecho de que nosotros somos un estado fronterizo y nosotros tenemos las desventajas de vivir en la frontera y las desventajas de vivir en una isla. Tenemos muchas ventajas, vivimos en el paraíso terrenal, pero la verdad verdadera es que estamos desconectados de la tierra firme, de que para que lleguen las cosas acá es difícil que nos incrementan los costos de los alimentos, de todo lo que viene de tierra firme. Nosotros pagamos un impuesto que no exige, pero es un impuesto real que es el flete. Ese flete nos cuesta a nosotros un ojo de la cara. Entonces tendría que haber una consideración especial para quienes vivimos aquí en el Estado de Nueva Esparta, por nuestra situación de insular y fronteriza. Yo personalmente, mi propuesta es con el CLAP. Yo soy líder de calle del CLAP y yo entiendo lo que significa el CLAP para la Revolución y sé que tenemos que tener una ley construida desde el CLAP, que no la hagan alguien, un diputado arriba, que suponga lo que es el funcionamiento del CLAP, sino que la hagamos los CLAP en conjunto, que nos blinden, que nos blinden como la punta de lanza de la revolución, que es lo que realmente somos. Nosotros del CLAP somos la revolución en la calle, haciendo un trabajo efectivo, resolviendo problemas, acompañando. Y necesitamos un marco legal que no solamente nos proteja, sino que también nos oriente, nos termine de cuadrar toda esta construcción maravillosa que ha sido azarosa también, porque nosotros nos hemos ido formando a los empujones de las circunstancias, en plena batalla, en el fragor de la batalla, vamos afinando y vamos... Eso se tiene que concretar y blindar, blindarnos legalmente, por el bien de todos. Entonces esa es mi propuesta, llevar desde los CLAP una ley para los CLAP. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.